buenos días campilleros y campilleras bienvenidos a un nuevo mini taller de rastros de animales en directo como recordaréis la semana pasada realizamos el primer día estuvimos hablando sobre las egadópilas hablamos sobre qué son quién las producen porque se producen si no lo visteis os dejamos el enlace para que lo puedas ver esta semana continuamos con estos mini talleres hablando en este caso las estructuras que fabrican las aves para poner sus huevos como se llaman esas estructuras nidos muy bien pero antes de empezar y hablar de los nidos como hacemos siempre vamos a empezar haciéndoos una pregunta ya hablamos en el vídeo anterior de cuántas especies de aves hay en el mundo pero alguien sabría decir cuántas especies de aves pueden verse en españa tenemos la opción de 250 tenemos la opción de 427 y tenemos la opción de 622 vamos a dejar cinco segunditos para que lo penséis a ver si adivináis pues si habéis pensado que eran 622 habéis acertado según la lista de aves publicada por la sociedad españa de ornitología en 2019 es el número de especies que pueden verse en españa pero pueden verse todas a la vez en el mismo sitio y en el mismo momento pues como estáis pensando y os podéis imaginar no y como sabemos cuáles podemos ver o es más fácil que veamos en el lugar y la fecha en la que estamos pues mirad gracias a las guías de aves guías de aves como estas hay un montón de tipos de guías de guías diferentes y estas son las que nosotros tenemos en el en el campillo de acuerdo si cogemos una de estas de estas guías y vamos buscamos por ejemplo cualquier pájaro vamos a ver que asociado a la descripción del ave va a haber un mapa en este caso es una guía de aves de la península ibérica pues vamos a la distribución de la península ibérica si cogemos esta que es de europa veremos la distribución en europa y además si os fijáis las zonas coloreadas es donde se encuentra pero en función del color se encuentra una época del año o en otra porque porque podemos clasificar digamos las especies según la donde está en qué época del año está en los sitios de cinco maneras por ejemplo podríamos tener aves que se encuentran durante todo el año en un sitio como por ejemplo la focha común en el parque del sur este en este caso como está durante todo el año sería una vez residente de acuerdo también podríamos tener especies que vienen solo el verano pasan el invierno nuestro en el sur en áfrica y en verano vienen a la península ibérica como sería por ejemplo el caso de la vejaruco en el parque regional del sureste también tenemos aves que hacen lo contrario que están el invierno con nosotros y el verano van al norte de europa como por ejemplo el cormorán aunque es decir que las especies van cambiando a lo largo del tiempo y ya podemos ver el cormoranes en algunas partes de la península ibérica durante el verano también hay otras por ejemplo que son las podemos ver cuando están en migración como es el caso por ejemplo de las grullas en el parque regional del sureste mirad aquí tenéis la grulla las grullas no es tanto del año sino que se ven sólo en época de migración pues cuando pues en octubre según el año octubre noviembre luego febrero marzo cuando van y vienen de sus zonas de cría sus zonas de invernada o viceversa y luego hay algunas que también aparecen en los mapas de las guías que podemos llamar que son aves accidentales o divagantes que son algunas que no están en nuestra zona pero que como las sus zonas de cría de invernada de reproducción están cerca de la zona donde vivimos pues de vez en cuando se pueden ver aquí sería las especies accidentales también se puede llamar divagantes si vemos y se en función de la guía que utilicemos pues serán diferentes colores por ejemplo aquí el amarillo lo utilizan para las que son estivales las que están en verano las verdes las que están durante todo el año así que esta información es muy importante para saber las especies que podemos ver en cada época del año todas estas especies críen donde críen van a poner huevos que es lo que dijimos el otro día mirad unos huevos como enseñamos como este estos huevos en su interior se van a desarrollar los embriones de los de los pájaros para crecer y luego al final cuando vayan a nacer con el pico romperán el huevo y saldrán del huevo esta cáscara de los huevos de las aves es dura para que para que cuando los padres y las madres de los pollitos vayan a incubar los es decir vayan a ponerse encima para darles calor y que se pueda desarrollar bien el embrión no aplasten el huevo de acuerdo y dónde ponen los huevos las aves en los nidos y es de lo que vamos a hablar hoy porque aunque todos los nidos cumplan en una función que es dar cobijo a las a los huevos que ponen las las aves no todos son iguales podemos encontrar si buscáis en bibliografía buscáis en internet muchos muchas clasificaciones de nidos y muchos tipos de nidos nosotros hemos hecho con una pequeña estructura propia de clasificación para intentar que sea sencilla y que la podamos entender todos a través de este vídeo de acuerdo en primer lugar vamos a hablar de especies que no construyen nidos como que no construyen nidos eso es pues por ejemplo tendríamos el caso del cernícalo que no construye nidos sino que utiliza nidos que han construido otras especies la temporada anterior también por ejemplo podríamos tener especies como estos de aquí como estas especies de aquí tendríamos el críalo y el cuco de acuerdo estas dos especies no construyen nidos porque lo que hacen es utilizan nidos de otras especies pero no de la temporada anterior como hacen los cernícalos sino de esa misma temporada reproductora es decir están usando ponen sus huevos en los nidos de otras especies y parasitan su mirada lo que hacen es que deja que las otras especies críen a sus pollos es decir engaña a otras aves para que incube los huevos y cría los pollos como si fueran de de ya pero en realidad no son huevos de la especie que no está creando sino que son huevos y pollos de estas dos especies es una estrategia de productora que se conoce como nido parasitismo si la pareja propietaria no detecta la intrusión ya que el huevo que pone por ejemplo el cuco evita el diseño y el color de la especie que parasita incubará el huevo del cuco como si fuera suyo además el huevo del cuco eclosionará un poquito antes lo que permite al pollo cuando nace deshacerse del resto de huevos que están puestos en el nido o incluso de algún pollo si llegan a hacer y en tercer lugar tendríamos a aves que no construyen nidos porque lo que utilizan son el propio terreno el propio terreno o propias estructuras mirar aquí tenemos una imagen de los cortados yesíferos del parque de final del sureste en estos cortados hay un montón de huecos un montón de repisas que entre otras especies por ejemplo la utiliza el búho para poner los huevos así que el búho no construye nidos sino que lo que puede hacer es simplemente poner los huevos directamente sobre las paredes rocosas sobre alguna repisa hay otras especies que utilizan algún hueco entre las rocas algún hueco en los árboles o sea que no lo ponen directamente en el sustrato donde donde ponen el huevo muy bien estos serían los más digamos los sencillos porque no los construyen en segundo lugar tendríamos por ejemplo aquellos niños que son muy sencillos y que simplemente son fijaros si está fuera el suelo donde está el animal simplemente el nido sería una oquedad hecha en el sustrato no sé si se ve muy bien en el vídeo pero lo que haría serían una pequeña oquedad como hacen esta pequeña oquedad o bien se apoya el pájaro y muevo el cuerpo y lo hace con el pecho va moviendo el cuerpo y va haciendo las cargaduras o bien con las patas en algún caso lo que pueden hacer es poner algo muy ligero de material vegetal pero sería muy 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 poquito de acuerdo sería el agujero con un poquito de material vegetal este caso que le sería o en tierra o también a veces entre la vegetación sería el caso de una de las aves más características de las estepas terrialistas que es la butarda de acuerdo que también podemos encontrar en el parque regional del sureste a continuación en complejidad podríamos tener unos nidos que se llaman nidos monticulares porque sean monticulares porque son como una especie de montículos si esto es la tierra si hacemos un montículo por ejemplo como hace el flamenco el flamenco vive en zonas de humedales en humedales donde hay muy poca capa de agua a lo mejor un palmo entonces lo que va haciendo es van dando por el fondo de esa humedad y lo que hace es con las patas va acumulando el barro del fondo de esa humedad hasta formar una montañita en esa montañita sería donde pondría el huevo de acuerdo dice bien la montañita más o menos otra manera de hacer un nido monticular sería como lo hacen por ejemplo algunas especies de patos como una que es muy conocida por todos el ana de real o el pato común porque podemos ver en un montón de parques y jardines por ejemplo el ana de real lo que haría sería hacer un montículo pero en este caso lo haría por ejemplo con ramas acumularía ramas acumularía otros restos de material vegetal de acuerdo también pondría algunas hojas y gran parte del nido lo recubriría de plumón entonces de esta manera no así pero más o menos va acumulando todo este tipo de materiales hasta generar un montículo y en donde en la parte de arriba pondría el huevo perfecto pues ya hemos visto este tipo de nidos monticulares ahora pasaríamos a un nido que sería un nido flotante y que nace un nido flotante pues especies que viven en humedales en humedales como la laguna del campillo es otro de las juntas que son humedales que están dentro del parque regional del sureste hay mucha avifauna en estos ecosistemas pero por ejemplo una especie que hace estos nidos flotantes sería el somormujo que por cierto del somormujo es nuestra hora del mes hablamos hace una semana en nuestro blog sobre el somormujo así que si quieres saber más métete en el blog tenemos el enlace y podrá saber más de este de este ave construiría un nido flotante aunque pues con las especies que encontramos alrededor de la laguna pues por ejemplo mirad cogería tallos de carrizo de nea de junco ya haría como una plataforma flotante que está enganchada la vegetación ya que encima pondría sus huevos perfecto pues seguimos avanzando y seguimos descubriendo diferentes tipos de nidos y pasaríamos ya a los nidos construidos en altura ya no es en una superficie plana sino que se construye en alguna estructura ya sea natural o artificial pero en altura muchas veces cuando habéis ido de vacaciones habéis ido algún pueblo o vais por la carretera sobre todo en la zona del sureste muchas zonas de españa vais a ver un montón de cigüeñas volando y encima de un campanario del ayuntamiento de los pueblos de alguna torre o de algún árbol veréis que hay un acúmulo de ramas que son los nidos de las cigüeñas de acuerdo este tipo de nidos que podríamos llamar tipo plataforma porque si es un nido pero bueno parece más una plataforma de aterrizaje que un nido que lo que tenemos en la cabeza también lo construyen muchas otras aves grandes como por ejemplo las águilas como por ejemplo el águila imperial ibérica como os decía los construyen encima de la plataforma y lo construyen pues con diferentes estructuras o diferentes elementos naturales pero qué pasa que cada vez en la naturaleza encontramos más basura más plásticos y eso los animales pues se equivocan o empiezan a utilizarlos también para construir sus nidos y se está viendo de cada vez más en los nidos de cigüeña por ejemplo vamos a encontrar restos de redes plásticos o algún elemento que no debería estar en sus nidos pero no sólo eso no sólo se pasan a formar parte de los nidos sino que a veces también los animales se lo comen y no os quiero yo decir qué es lo que pasaría si un animal como por ejemplo la cigüeña se come un plástico verdad así que todas si salimos al campo toda la basura que generemos igual que de nuestra mochila puede volver la mochila y cuando lleguemos a nuestra casa lo tiramos al contenedor correspondiente para que así entre todos podamos luchar contra la basuraleza cuando podamos abrir el centro y vengáis a visitarnos vais a ver un nido real de cigüeña en el que podéis ver todas estructuras artificiales o elementos artificiales que utiliza la cigüeña para la construcción de sus nidos y llegamos ya a los nidos que seguramente muchos tenéis en la cabeza que serían los nidos que se conocen como nidos taza nidos cuenco porque se llaman así porque se parecen en forma a los cuencos que utilizamos el desayuno cuando comemos cereales esas estructuras igual ya empiezan a ser un poco más más complejas fijaros el entramado de ramas de material vegetal que podemos encontrar para formar el nido estos nidos llamas con este tamaño pues lo hacen un montón de pájaros entre ellos pues muchas especies de aves para ser y formes que eso es a sabes chiquititas como por ejemplo o riones carboneros cerrerillos serían dos para ser y formes de acuerdo pues aquí veis y en este y entre todos estos tenemos este de aquí que es muy parecido pero fijaos tiene como un poco más de forma cónica este caso sería el nido de un carnicero el carnicero también habita en los humedales como os he enseñado antes la imagen no hay del sombrujo lo que pasa que en lugar de ser una vía acuática vuela entre la vegetación palusten de la vegetación que crece alrededor de la laguna y lo que hace es construir el nido entre los tallos de la idea o del carrizo aquí habría un tallo y aquí había otro tallo entonces lo construye ha dado a esas estructuras los elementos naturales normalmente pues utilizan como podréis ver diferentes ramas diferentes restos vegetales también utilizan semillas que luego hablaremos de qué tipo de semillas son pero también en algunos se pueden ver restos también que no son elementos naturales por ejemplo aquí si nos fijamos bien podemos ver restos de toallitas húmedas si esas toallitas que utilizamos algunos en el baño y que muchos la gente mucha gente la tira por el retrete pero no se puede tirar por el retrete hay que tirarlo a la basura de acuerdo porque primero porque nos ahorramos problemas porque estas toallitas húmedas pueden colapsar pueden atascar el sistema de tuberías de nuestra casa y además a veces aunque van a las depuradoras acaban en los ríos y los ríos acaban llenos de toallitas es un gran problema y también fijaros ya cómo está metido en la naturaleza que lo empiezan a utilizar los animales para construir sus nidos un tipo especial de estos nidos de tazón taza como hemos dicho sería por ejemplo podría ser el nido de golondrina mirad lo que pasa que aunque es una medio taza en realidad es un nido que se puede conocer como nido adherido porque porque se construye adherido a una superficie en este caso que es el nido de la golondrina común fijaros esta golondrina que es un ave estival también es un ave que viene a pasar el verano con nosotros en el parque regional del sureste está construido de barro como veis por aquí de barro y de paja aquí vemos que está bastante recto y aquí también esto es porque estaba pegado a una esquina de nuestro centro si vais en primavera ahora que en primavera si salís al campo vais a ver como las golondrinas se posan cerca de los charcos donde la arena se ha embarrado y cogen con el pico ese barro y luego van a donde están construyendo el nido para construir el nido y aquí dentro ponen los huevos también en el campillo podemos ver otra golondrina que es la golondrina dáurica lo que pasa que se diferencia el nido porque la de la golondrina dáurica es un poquito más globular y tiene como una especie de salida o de entrada hacia hacia el nido y vamos continuando y pasamos de estos nidos adheridos a lo que podríamos considerar categorías especiales y cuáles serían esas categorías especiales pues mirar podríamos hablar de unas aves que podríamos decir que son pájaros mineros quiénes son estos pájaros mineros pues mirar tendríamos entre otros al pájaro carpintero y también tendríamos a los abejarucos aquí está el abejaruco porque son pájaros mineros porque construyen galerías dependiendo del animal lo construye en una estructura o en otra por ejemplo los abejarucos utilizan paredes de roca blanca de roca blanda para ir excavando y hacer galerías en esas paredes y el pájaro carpintero imagino que muchos lo conoceréis lo que hace son galerías dentro de troncos mirad aquí tenemos un tronco de chopo y aquí podéis ver la entrada a un nido de pájaro carpintero el pájaro carpintero tiene unas ciertas adaptaciones especiales en su pico para poder hacer estos nidos es un pico muy fuerte y también de unas adaptaciones especiales en la cabeza porque imaginaos estar golpeando todo el rato en el tronco al final debería la cabeza entonces tiene unas adaptaciones anatómicas en el cráneo para existir estos golpes porque llega hasta golpear hasta 16 veces por segundo para construir los los nidos sobre todo en el parque de zona del sureste la zona del campillo lo construye en álamos y especialmente en pies secos o que están medio podridos la que la ya que la madera es más blanda que otras especies como por ejemplo el olmo o que individuos sanos nosotros cuando vamos andando vamos localizando nidos para cuando hacemos las sendas con vosotros cuando venís a visitarnos enseñaros lo pero cada 2 o 3 años estos árboles se caen y tenemos que buscar otros y pasamos también ya al último nido de categoría especial que sería el de este pájaro de aquí que es el pájaro moscón y el pájaro moscón tiene este tipo de nidos fijaros es un nido que es una obra de ingeniería un nido extraordinariamente complejo que sitúa en el extremo de una rama como podéis ver aquí de un sauce o de un chopo lo que construye es una bolsa colgante tejida a base de fibras vegetales plumón y telarañas de forma que aunque aquí no se ve muy bien muchas veces se observa este que está un poco ya ha roto el pobrecito fijaros se observa que tiene como una especie de entrada un túnel de entrada esta será la entrada y aquí también sería la entrada y se ve muy bien del material del que está hecho fijaros esto de aquí hemos dicho que lo fabrica con fluidos vegetales plumón telarañas y entre todas las figuras vegetales lo que utilizan son las semillas de los chopos que se llaman bilianos estas semillas si ya paseáis cuando podamos salir en los horarios que podemos salir a pasear por cualquier parque por cualquier jardín por alguna zona del parque del sureste que hay chopos vais a ver el camino o la zona totalmente llena de una pelusilla blanca un algodón eso que veis no es polen no 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 es polen son las semillas de los chopos que lo que tienen es si cogéis una vais a ver que tiene como una especie de paracaídas y una puntita que es la semilla el paracaídas cuando viene el viento va volando hasta otros sitios para colonizar nuevos lugares donde poder crecer también en el campillo hemos visto al pájaro moscón estar entre las semillas de la enea que también coge para construir estos nidos y para terminar el último tipo de nido que vamos a ver en realidad es un nido natural pero también medio artificial porque porque es un nido que lo han construido con nuestra ayuda esto que veis aquí es una caja nido que muchos de vosotros conoceréis en el campillo hacemos talleres de cajas nido pues más o menos en febrero aproximadamente porque es buena época para empezar a construir nuestras cajas nido y ponerlas en la naturaleza porque en esa época porque hay que ponerlas antes de que los pájaros empiecen a reproducirse lo que estamos generando son huecos son lugares donde especies como herillos carboneros gorriones puedan anidar si vemos una caja de éstas al final de la temporada reproductora lo que vamos a ver es dentro de la caja un nido como éste fijaros se ve muy bien que tiene hasta la forma de la caja está construido con un montón de ramas con un montón de paja con un montón de plumas también y lo han fabricado pues con todos estos elementos dependiendo la temporada dependiendo el año pues anidan unas especies u otras dependiendo también del espacio que tengan el que hayan encontrado pero nosotros ponemos este tipo de cajas y otras entidades naturalistas también en la naturaleza para ayudar a las aves a que tengan lugares para criar pues muy bien ya hemos acabado de ver todos los tipos de nido que podemos más o menos encontrar en contra en la naturaleza vamos a dejar este de la caja nido si recordamos teníamos por ejemplo los que son en forma de tazón que los dejo por aquí tendríamos también el nido del pájaro carpintero que está por aquí tendríamos también por ejemplo el nido del pájaro moscón pues bien todos estos nidos que yo tengo aquí para enseñaros a vosotros he de deciros que no lo hemos arrancado de ningún sitio no los hemos cogido de ningún sitio porque no se puede arrancar ningún nido de la naturaleza de acuerdo a repetir conmigo no podemos arrancar nidos de la naturaleza y lo que tampoco se puede hacer porque está terminantemente prohibido es molestar a cualquier especie que esté criando venga volver a repetir conmigo está prohibido molestar a cualquier especie que esté criando perfecto entonces os preguntaréis por qué tengo de todos estos nidos como los cuento mirar en el parque de final del sureste aparte de encontrarnos trabajando los centros de educación ambiental de caserío de nares y de campillo se encuentra trabajando también el equipo del servicio de conservación y gestión del parque regional del sureste dentro de este servicio se encuentran las cuadrillas de mantenimiento a los cuales por cierto aprovechamos para mandar un saludo desde desde aquí estas cuadrillas son las que se encargan de hacer repoblaciones del riego de esas repoblaciones y del mantenimiento de caminos entre otras funciones que por cierto aprovecho para deciros que están actualmente haciendo diferentes obras de actuación en el camino de acceso al campo y el principal desde el aparcamiento a nuestro a nuestro centro estamos unas escaleras unos bancos ya los veréis pero os informo que la semana que viene ese camino va a estar cerrado así que no se va a poder ir por ese sendero de acuerdo podéis ir por otros del parque de final del sureste pero por ese tramo no se puede acceder pues bien cuando estas cuadrillas entre sus labores de mantenimiento por ejemplo cuando un árbol después de una tormenta estos que he dicho que están medio secos o podridos se cae al camino o está a punto de caerse al camino ellos lo que hacen es cortarlo porque para que podamos caminar por el camino y para eso nosotros tenemos este pájaro de perdón este nido de pájaro carpintero o estos nidos como este del pájaro moscón que estaba colgando de del árbol y por ejemplo el que os he enseñado de el pájaro del carricero pues fue cuando estuvieron que hacer unas obras de restauración en una zona de humedad así que por favor no cojáis la naturaleza ni arranquéis nada y dejar los animales que vivan tranquilamente nosotros todos tenemos todos estos materiales en el campillo para que podáis venir a verlos y como os decimos son materiales que nos dan cuando hay que hacer alguna labor de mantenimiento en algún sitio del parque de general del sureste en el caso de el nido de golondrina estaba este nido de golondrina estaba siendo ocupado por una pareja de golondrinas los últimos tres años y estaba justo en la zona de entrada de acceso al campillo pero por la zona de servicio que ha pasado que este año después de las tormentas las lluvias y después de llevar tres años ya construido se ha caído hemos esperado a ver si volvían a ocuparlo pero no lo han vuelto a ocupar es una pena para nosotros porque estudiábamos mucho viendo a las golondrinas cómo llevaban las cebas de los pollos cómo van creciendo los pollos y cómo les veíamos irse cuando ya eran mayores y podían volar pues muy bien campillos y campilleras hasta aquí el mini taller de rastros y restos de hoy el taller de nidos como siempre esperamos que hayáis aprendido que os haya resultado interesante y ya sabéis si os ha gustado dejarnos un me gusta compartirlo con las personas que creáis que les puede resulta interesante y cualquier duda pregunta o sugerencia nos la dejáis en los comentarios en algún correo y os la contestaremos de acuerdo pues nada hasta la semana que viene